Oh, juntos negros, mamá, ya se voy a... etc. Oh, juntos negros, encantadores, tiernos, tuyera, no, de mí. Me parece mucho bien de mi vida, vivirá siempre lejos de ti. Me encuentro recogido, pensando solo en la suerte de ser un bien. Juntos negros, encantadores, tiernos, quien vuelvo a ver. Juntos negros, encantadores, tiernos, 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 tiernos. ¡Gracias! 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 Dije que no la merezco, que no te gusta un piscón Ella es buena y muy bonita y yo soy un rol de azúcar Primero, primero, pero si no la debo pasar Por aquí la cuchillita, pero no le puedo hablar Me da la sangre y el carácter, en el suelo, en el suelo Quédeme, por Dios, me necesita un crema, no se va a salir Tienes toda mi esperanza para que estemos de mí Dale, caballo, frío, sácame de esta arena No te lleves la cuchillita, mírate, me estoy llorando Marinero, marinero, no te quieras saber no armar Y llevan yo el chullito, entre el mesmo que la montera En el vuelo continuado se me dijo la gran chica de música de los travesitos Esto que le llama a Silviano Es para mí mi color ¡Qué ensamore! Cuando tú pegame y escúchame Piensa morena que a ti te canto Hoy en el vuelo de ti me encuentres Piensa que me ha robado No tienes que hacer nada Cuando por siempre estás Una vez el destino cambia Nuestros caminos y no se paran Olvida el amor Quizás no logres Pero aseguramos Y lo difícil sería borrarme con mi la cara Cuando yo muera, ayer el cielo estaré esperando Hasta que llegue mi vida para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te anda Nunca te olvides de quien te adorar Porque en el mundo no encenderás un amor como este Y en mi alma aquí eres para tu alma Y con tu año volar Y en mi alma aquí eres para tu alma Cuando yo muera, ayer el cielo estaré esperando Hasta que llegue mi vida para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te adorar Nunca te olvides de quien te adorar Porque en el mundo no encenderás un amor como este Y en mi alma aquí eres para tu alma Y en mi alma, ayer el cielo estaré esperando Si te olvides de quien te adorar ¡Gracias!